¿Quieres hacer unos cubos repisa MDF y no sabes cuál es el sistema de cubos de instalación? Pues quédate viendo este video. Hola mi amigo de Ita la Carpintería, estás nuevamente en un video de tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire. Y hoy te voy a enseñar algo que seguro vas a aplicar para estos cubos repisa que vas a ver hoy y para otros sistemas que seguro te van a gustar instalar, otros gabinetes y a veces no sabemos cuál es el sistema adecuado y a veces no queremos colocar un tornillo que atraviese de lado a lado al fondo de nuestro mueble. Pues bien, en un video anterior que te voy a dejar por aquí el enlace te mostré un sistema que es conocido como el sistema de listón francés o el sistema francés de instalación de repisas, de cubos repisas o de gabinetes que es muy útil porque realmente insertando un listón que está cortado a 45 grados pues logramos un sistema de instalación bastante fuerte para la mayoría de las instalaciones que requerimos para los gabinetes. Te recuerdo que tanto el sistema francés como el sistema que te voy a mostrar hoy está hecho para cosas que no sean realmente muy pesadas por lo tanto para los gabinetes de cocina yo no te recomiendo ese tipo de sistema de instalación. Igualmente hoy te voy a hablar de un sistema que te va a servir cuando tengamos esos cubos repisas que queremos colocar para decorar nuestras salas o nuestras oficinas y que sabemos que no van a llevar mayor peso. Puede llevar algunos libros, algunos adornos, pero no vamos a montar ahí kilos y kilos de mercancía que pueden poner en peligro el que se caiga nuestro gabinete. Y resulta que con simplemente tener una broca tipo Forstner de 35 milímetros como la que utilizamos para instalar nuestras risagrarias en casoletas vamos a hacer una perforación en la parte posterior de nuestro cubo repisa sin perforar de lado a lado para no dejar que se vea nada desde el frente de nuestro cubo desde nuestro gabinete. Y vamos a insertarle una pequeña pletina dentada como esa que utilizamos para sujetar algunos cuadritos, algunas obras de arte en nuestra casa y vamos a utilizarla atornillada a nuestro MDF de tal manera que la perforación de 35 milímetros nos permita insertarle una L que nos va a lograr sujetar correctamente nuestro gabinete, nuestro cubo repisa o cualquier pequeño gabinetico un poquito más ancho también te puede servir este sistema simplemente si es un poquito más ancho en vez de colocar uno solo vamos a colocar dos para que esté sujetado en dos puntos pero seguramente este sistema te va a ser muy útil y es muy fácil de instalar en tu pared la instalación de nuestro cubo repisa es muy fácil con este sistema para ello vamos a utilizar la L roscada que va a entrar en un taco plástico o el apropiado según la pared que vayas a instalar tu cubo yo tengo una pared de concreto por lo que utilicé un taco plástico del color azul que corresponde con la medida de la L que voy a utilizar si tú vas a colocarlo en una pared de drywall o de yeso como lo conocen en algunos países pues seguramente podrás ver en alguno de mis vídeos cuál es el taco apropiado para colocar en esa pared esto es muy fácil, comenzamos a enroscarlo y cuando se ponga dura la situación nos ayudamos con un alicate para dar las últimas vueltas con nuestro alicate damos las últimas vueltas hasta lograr que la L quede bien pegadita de la pared para que nuestro cubo quede bien ceñido al muro en el que lo estamos instalando ahora solo resta insertar la L en la pieza adentrada de tal manera que quede lo más centrado posible nuestro cubito estoy seguro que este sistema de instalación de cubos de repisa y de gabinetes te va a ser muy útil tanto para tus proyectos de carpintería para la casa, hogar u oficina o como yo que lo apliques para tu taller para guardar esas pequeñas cosas que muchas veces necesitamos tener a mano recuerda que soy Domingo Freire este es tu canal favorito carpintería creativa moderna no olvides darle me gusta, compartir y comentar este video y por supuesto suscribirte yo te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video Angelita mira lo que conseguí aquí en el baúl de los recuerdos ¿sabes qué es esto? este es el taladro de nuestros ancestros ¿y cómo se llama? Berbiquí, no lo vayas a decir BBQ ok, está bien